Hoy día, bueno, ustedes me han venido acá a hacer las gestiones, teniendo conocimiento ya la municipalidad provincial de que hace más de un mes hemos ingresado para su aprobación lo que es el Plan de Desarrollo Urbano, y al cual estamos a la espera de su aprobación, motivo por el cual es que nos encontramos aquí en la dirección de... ¿Con esta aprobación del plan, qué les va a permitir a ustedes? Bueno, nos va a permitir a que Salas Guadalupe se desarrolle de manera ordenada, vamos a permitir de que ya con esto no se permita el tráfico de terrenos, sabemos que las necesidades de vivienda de los pobladores en Salas Guadalupe, por su crecimiento de 4% anual, tenemos que dar la atención a esa población, pero de manera ordenada, estamos desarrollando también proyectos con el Ministerio de Vivienda. Vamos a desarrollar, eso hay que ser claro, con los programas municipales de vivienda, donde ya hemos tenido coordinaciones con el Ministerio de Vivienda para que nosotros le asignemos áreas de terreno y ellos vengan a construir casas a costo social y dándole las facilidades a la población en atención a la vivienda. ¿Había una preocupación de los alcaldes que señalaban incluso elevar un memorial sobre el recorte del canon minero? Bueno, sí, es esto del recorte a nivel nacional, nos hemos sido afectados todas las municipalidades, Salas Guadalupe ha sido afectado cerca de un 50% a poner que ajustar o darle prioridad o dejar de atender algunas obras que se habían identificado en este presupuesto participativo. Por ejemplo, ¿qué obras se han dejado de...? No, en lo que es el presupuesto participativo se prioriza en lo que es saneamiento, agua de desagüe, bueno, saneamiento, después salud, educación, que también es prioridad, las losas deportivas... ¿Cuánto equivale al 50% del recorte? Nosotros estamos recibiendo un promedio de 3 millones y medio aproximadamente, señorita, o 3 millones a comparación del año pasado. O sea, es un millón y medio que se estaría perdiendo, a diferencia... En eso es lo que está la preocupación, no solamente de quienes hablan, sino de todas las autoridades, lo cual tenemos que darle la explicación a la población de este recorte presupuestal. ¿Ustedes, los alcaldes, no han tomado alguna medida? Como decía el alcalde de Camargo, que era necesario un memorial. Yo veo con mucho asombro la unión que tienen los alcaldes de la hermana provincia de Arequipa, la cual ya manifestaron por el norte, también he escuchado una manifestación. ¿Qué es lo que nos falta acá? Estar unidos, ¿no? Unidos todas las autoridades regionales, provinciales, distritales, para poder hacer no solamente un pronunciamiento. Con esto no quiere incentivar a la violencia, simple y en la mente. Estamos siendo afectados, pero a nadie, pareciera que a nadie les interesa. Y no solamente a las autoridades, sino también convocar a los agentes participantes del presupuesto participativo, ¿no? Entonces, a autoridades, a la sociedad civil, a todos. Pero eso de ahí se quedó en una reunión con la asociación de alcaldes que dirige el colega alcalde de Los Aquijes, pero ahí todavía no se decidió.